Es la una de la mañana y yo sigo acá grabando los videos de Shumatsu no Valkyrie ¿Por qué? Porque me encanta este manga y porque lo quiero ver ustedes amigos Así que Shumatsu no Valkyrie capítulo número 15 El violento dios que la historia olvidó Ya habíamos visto que se había definido la tercera batalla entre Poseidón y Sasaki Koyiro Así que al parecer Sasaki Koyiro es un as, un maestro, es el besto espadachín ever de la vida Y le va a hacer frente a Poseidón Aunque este título no me da muy buena espina Y aquí dice el violento dios que la historia olvidó Puede que Poseidón acá también se presente como un dios resentido Hacia su hermano Zeus, nada, no sé, reinventando, qué sé yo Pero veamos a ver qué pasa con este muchacho Ah, y habían puesto una especie de arena, habían cambiado totalmente la arena Y yo creo que han hecho esto para favorecer a Poseidón O sea, es de hecho, lo han hecho para eso Y Poseidón se ve muy sexy Tenía que decirlo La tercera batalla empieza ahora La historia está ahora En la tercera pelea, el soberano de los mares, Poseidón Se enfrentará al mayor perdedor de la historia, Sasaki Koyiro ¿Qué tan poderoso es el hermano mayor de Zeus? La tensión de esta pelea está por las nubes Ey, ¿qué ocurre? Ah, ya han avanzado Ya han empezado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ninguno de ellos se ha movido ni un centímetro? Pero, a diferencia de los combates que hubo anteriormente La tercera ronda empezó con una calma parecida a la de Lau Los dos se miran fijamente la calma antes de la tormenta Es como el ojo de la tormenta, ¿no? En el ojo de la tormenta hay una calma bastante siniestra Antes de que todo se vaya el ángel Pero es eso Es como un ojo de la tormenta Solo está a un paso del rango de ataque del otro Parece que los dos quieren atacar contrarrestando el primer golpe del otro Lo siento Poseidón Sama no está preocupado por su ofensiva Él simplemente atacará a cualquier cosa que entre en su rango No hay nada más que decir Sasaki Koyiro se está preparando Espérate, espérate ¿Y el Volunt? ¿Y el Volunt? ¿O es que fue el Volunt? Ya fue el Volunt, no sé Y Sasaki Koyiro Entra en el rango de Poseidón Y Poseidón Lo atraviesa Ah, ok, 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 ok Eso creo que fue una visualización que hizo Sasaki Koyiro De la De un posible ataque O sea, si ataca así de frente a Poseidón Lo más probable es que Poseidón Lo hiera de gravedad Así que No lo pasará Está sudando por el mero hecho de estar ahí de pie Le irá bien Está exhausto con solo mantener su distancia Al fin y al cabo sigue siendo el mismo perdedor de siempre ¿Quién es esta chica? Ah, no, no, es una chica Es el hijo este de Masashi Ya lo entiendo, parece que su mano se está enfrentando una y otra vez a Poseidón Sama ¿Eh? Desde aquí, la visualización Está haciendo un combate de visualización Oh, ¿no te diste cuenta? ¿La cabeza? La cabeza, no, claro, me di cuenta de ello desde el principio Obviamente él estaba usando la cabeza para ello Volví a perder Durante ese pequeño lapso de tiempo, desde que comenzó la pelea, sin que nadie se diera cuenta Sasaki Kojiro Wow Wow Fue muerto varias veces solamente en su cabeza Qué dolor Ya había muerto 18 veces Shit No importa cómo lo mire, siempre acabo muriendo, ¿eh? Oh, Kojiro-san ya ha sido arrinconado Su título de dios más temible de los 12 dioses del Olimpo No, no es una exageración Los 12 dioses, ¿eh? Esta es una buena oportunidad para contártelo ¿Eh? Originalmente, al igual que nosotras, las hermanas Valkirias Los dioses del Olimpo eran 13 ¡Eh! ¿13 dioses? ¿Qué quieres decir? Entre los 13 dioses del Olimpo Uno Fue asesinado por Poseidón ¿Qué? ¿Qué? Un dios mató a otro Es la primera vez que escuchó algo al respecto ¿Quién era? El nombre de ese dios era Adamás O Adamas ¿Eh? ¿Por qué reaccionaron así? ¿Era tan famoso? Ahora su nombre es temido Nadie se atreve a pronunciarlo Él fue uno de los dioses que le dio la sangre del poderoso Cronos El hermano mayor de Zeus y Poseidón Adamás Adamás O Adamás ¿Ese pedazo de Chete Seus gobernará los cielos? Él es el más joven No aceptaré eso ¿En qué demonios están pensando? Así que él es Adamás O Adamás Uno de los 13 dioses de la conquista Dios de la conquista Adamás Cronos y Rhea Cronos padre Rhea madre Primer hijo Hades Segundo hijo Adamás Tercer hijo Poseidón Y el hijo más pequeño Zeus ascendido al trono Y claro Zeus asesinó a su padre Cronos De hecho Él tenía que ascender Como bináculo de los dioses En consecuencia Además Se rebeló Contra Zeus Liberó a los gigantes Y a los titanes del tártaro Y doblegó al temible Tifón A su voluntad Tifón era uno de los titanes más poderosos Y así se erigió Hacia el Olimpo Ha llegado el momento Palacio de Poseidón El gran salón Ya conseguí el apoyo De 49 miembros Del comité de Zeus Y eso no es todo Gracias a los esfuerzos de Hermes Algunos de los trece dioses Prometieron traicionar a Zeus Después de mi señal Gracias a los esfuerzos de Hermes O sea que Hermes Estaba ahí confabulado También con Adamás Poseidón Si puedo asegurar tu apoyo El destino de Zeus Será sellado Ningún hermano Debería menospreciar A sus mayores Es de sentido común ¿No crees? Me apoyarás ¿Verdad Poseidón? ¿Qué hermano mayor Más patético tengo? Disculpa No te escuché muy bien Es una mesa muy larga Poseidón ¿Qué demonios Me acabas de decir? Le arrojó la mesa Poseidón dice a mi A mi lana nada Vamos Dilo en voz alta Para que pueda escuchar Lo que dices Además Se está cabreando Solo porque No está recibiendo El apoyo de Poseidón Y además Porque Poseidón Llamó a Adamás Patético Solo intenta decirlo Una vez más Ahora ya no hay mesa El caso de Zeus Es diferente Y ahora tú también ¿Quién demonios Piensan ustedes Que soy pedazos de Mírenme a los ojos Soy mayor que tú Muéstrame un poco De tu respeto No necesitamos ejércitos No necesitamos traicionar Y no necesitamos apoyo Así son los dioses Desde el principio Hemos sido seres perfectos Y aún así Qué hermoso es este hombre Conseguiste deshonrar Todo lo que nos representa Tú, bastardo Parece que necesitas Que te ponga en tu sitio ¿Está cantando O está tagareando? Está tagareando Además saca de hizo Arma No te atrevas A menospreciarme Él siempre ha sido así Hasta ahora Ni una sola vez Él jamás Me ha mirado a los ojos Ay, además de chiquito Era hermoso Y siempre intentó Acercarse a su hermano Y este tampoco le hizo caso O sea que Poseidón es inexpresivo Mírame maldición Ese momento fue la primera vez En sus vidas Que sus ojos se encontraron Poseidón tomó la vida De Adamás ¿Qué hablas? Qué feo Qué horrible Poseidón Y lo arrojó como si fuera Muércoles Dios Lo partió de manera horrible Parece que entre nosotros Había alguien que no merecía El título de Dios No estás de acuerdo ¿No estás de acuerdo, Hermes? Qué vista más águla En efecto Y así fue como su nombre Fue borrado de la historia Y fue como si en el Olimpo Siempre hubiese habido Doce dioses Oh, ya lo recuerdo Había un rumor Que decía Que había un traidor Entre nosotros Ah, yo empecé ese rumor Oye, este Hermes No tiene No tiene vergüenza O sea, quiso ayudar a Adamás Para derrocar a Zeus Y aparte Él fue quien esparció el rumor ¿Tú? ¿Qué demonios? Eso podría haber causado Un conflicto Que hubiese separado Los dioses Bueno, pensé que podría haber Sido bastante interesante Oh, hagámoslo Es un buen momento Para una guerra Zeus-sama también estaba Muy emocionado Con una idea Sin serio Jamás te comprenderé Aparte de eso Adamás-sama no era Un debilucho Que pudiesen derrotarlo Con un solo golpe Eso no era Lo más aterrador Tan pronto como Poseidón-sama Lo solicitó Adamás fue borrado De la historia No hubo ni una sola objeción Ni ninguna discusión Al respecto ¿No es eso Muchísimo más aterrador? En efecto Por eso Él es Más divino Que cualquier otro O sea Están hablando De Poseidón Poseidón es más divino Que cualquier otro ¿Eh? Parece que mi oponente No me considera Una amenaza Entonces ¿Qué debo hacer? ¿Qué diablos? Se quedó quieto ¿Qué fue? ¿Ambos se quedaron quietos? No, no entiendo ¿Qué fue? ¿En qué demonios está pensando El maestro de la espada Se sentó? No estoy interesado En morir hoy Wait, 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 wait ¿Qué onda? O sea A ver, a ver, a ver Nos hemos enterado De que hubo Un dios Adicional Dentro Que originalmente Eran 13 dioses En Olimpo Pero al parecer El hermano mayor De todos ellos Adamás Se quiso rebelar Contra Zeus Después de que derrotasen A los titanes Y a cronos Y todo lo demás Poseidón mata Adamás Adamás fue borrado De la lista De los dioses griegos Y lo borraron Así O sea Lo dejaron así Como caquita Lo borraron Y ahora Sasaki Kojiro Después de haberse Enfrentado así Mentalmente Así Haciendo una visualización De la batalla Contra Poseidón Se da cuenta De que Lo va a matar Y decide Ya no pelear ¿Qué está pasando acá? Así que Nada No sé Esta pelea Está súper rara Es más diálogo Que otra cosa Así que Nos encontramos En el capítulo Número 16 ¿Sí no? Es el capítulo Número 16 Nos encontramos En el capítulo Número 16 De Shumatsu no Valkyrie Yo me despido Adiós